Gai Eker y Edith González eran amantes en 2001, durante las grabaciones de la telenovela Salomé. En aquel entonces, nadie se enteró de su amorío, pero Nurka lo reveló años después en una entrevista. Cuando iniciaron un romance, Edith estaba soltera, pero Gai apenas se había casado con Estela Sainz, con quien sigue hasta el día de hoy. Según las palabras de Nurka, Edith y Gai no se separaban uno del otro y hasta los cacharon haciendo el amor en los camerinos. La esposa de Gai, quien estaba embarazada cuando él le puso el cuerno, supo del engaño y aunque le perdonó se volvió muy celosa, a tal grado que desde entonces lo acompaña a todas las grabaciones. Angélica Rivera tuvo un romance fugaz con Eduardo Yáñez durante las grabaciones de Destilando Amor. En aquel entonces, la actriz estaba casada con el productor José Alberto Castro, con quien procreó tres hijas. Su romance con Yáñez quedó a descubierto cuando una revista publicó las fotografías donde los dos se veían bailando, abrazándose y besándose en un club nocturno. Usando sus influencias en Televisa, José Alberto Castro supo todos los detalles de la infidelidad de su esposa, incluyendo un viaje secreto a Acapulco. Sin embargo, el productor decidió perdonarle a su esposa e intentar salvar a su familia. Sin embargo, un año más tarde, Angélica volvió a ponerle el cuerno, esta vez con Enrique Peña Nieto, y lo dejó para convertirse en esposa del exitoso político. El rumor sobre un posible romance entre Victoria Rufo y César Évora circula en los pasillos de Televisa por décadas. Los actores nunca fueron captados en una situación comprometedora, pero su relación es un secreto a voces para todos los que habían tenido la oportunidad de trabajar con ellos. Según el rumor, entre los actores hubo un flechazo durante las grabaciones de Abrázame muy fuerte, pero el romance apenas inició durante las grabaciones del especial La Madrastra, años después. Siendo ambos casados, su romance es uno de los secretos mejor guardados de Televisa. Sin embargo, los actores no esconden su cercanía y que les encanta trabajar juntos, ya sea en telenovelas o en teatro. Victoria siempre insiste que César sea su galán en las telenovelas y los dos también se frecuentan a seguido cuando no están grabando. A Erika Wenfield siempre le han gustado los hombres más jóvenes que ella. Durante las grabaciones de Corazones al Límite, sostuvo un romance con el joven protagonista, Alex Sirvent, quien en aquel entonces era novio de Anaí. Dicen que un día Anaí llegó al foro de la telenovela y casi hizo tremendo escándalo en el lugar. Afortunadamente, Wenfield tuvo que atender a un llamado y el incidente no pasó a mayores. Anaí después de ese incidente tomó las cosas con más calma ya que Wenfield se dio cuenta que Sirvent estaba ocupado y lo cambió por un actor de reparto de la misma telenovela llamado Daniel Berlanga. Marisol del Olmo y Lizardo iniciaron un romance en 2011, durante las grabaciones de la telenovela Esperanza del Corazón. En aquel tiempo, Lizardo aún estaba casado con la también actriz Lizette, y se armó un gran escándalo cuando los paparazzi lo captaron con Marisol en una playa de Acapulco. Aunque el actor aseguró que él y su compañera de telenovela son nada más que amigos, su esposa no le creyó y lo dejó, y no sólo eso, sino que también estalló públicamente e insultó a Del Olmo tachándola de zorra. Aunque nunca asumieron que entre ellos existe algo más que amistad, es un secreto a voces que Lizardo y Marisol del Olmo mantienen una relación sin compromiso cuando no están con otras parejas. En 2005 Karime Lozano y Cristian de la Fuente protagonizaron la telenovela Soñar no cuesta nada, grabada en Miami. Durante las grabaciones de esa telenovela, los dos se enamoraron e iniciaron un romance secreto, ya que Cristian estaba casado con Angélica Castro, quien es su esposa hasta hoy en día. Después de un par de meses, Karime se cansó de esconderse y dejó a Cristian, causando que el actor empezara a sentir un fuerte resentimiento hacia ella. Años más tarde, los dos volvieron a coincidir como pareja protagónica en Quiero amarte, telenovela de Televisa. Cristian, quien todavía estaba resentido, se portaba muy grosero con Karime y ella lo soportaba, sin querer revelar la verdadera razón de su mala relación. El matrimonio de Ludvika Paleta y Plutarco Asa terminó por infidelidad mutua. En 2006, Asa fue captado con la conductora Claudia Lizaldi, mientras que Ludvika fue infiel con Pablo Montero, su galán en la telenovela Duelo de pasiones. Los paparazzi de una revista mexicana lograron captar en video cómo Paleta se besaba con Montero en un restaurante casi vacío. Aunque los dos intentaron tener una relación seria, Ludvika pronto cambió de opinión y dejó a Pablo para darse una segunda oportunidad con su esposo. Montero confesó que pensó haber encontrado en Ludvika una pareja ideal, pero que ese era un amor imposible que tuvo que terminar. Susana González y Eduardo Santamarina tuvieron un romance durante las grabaciones de la telenovela Velo de novia en 2003. Eduardo dejó a su entonces esposa, Itatí Cantoral, para formalizar su noviazgo con Susana. Esa decisión del actor desató un gran escándalo, pues Eduardo e Itatí eran una de las parejas más sólidas del espectáculo y sus hijos gemelos apenas tenían tres años. Sin embargo, la relación de Eduardo y Susana no funcionó y se separaron después de cuatro años, cuando Eduardo le fue infiel con su compañera de la telenovela Yo amo a Juan Querendón, Mayrin Villanueva, quien en aquel entonces fue esposa de Jorge Posa. Aunque Eduardo y Mayrin sí llegaron al altar y hasta procrearon una hija juntos, su matrimonio no está sin problemas. Hace poco los dos confesaron que acuden terapia de pareja y que habían estado al borde de divorcio. Fuentes cercanas a Televisa aseguran que eso pasó después de que Mayrin descubrió que Eduardo le estaba siendo infiel con Luz Helena González, actriz con quien compartió escena en la telenovela Sin tu mirada. Mayrin estaba decidida a divorciarse, pero Eduardo le convenció a que le diera una segunda oportunidad y tal parece que lograran resolver todos sus problemas. Michel de Nou sorprendió a sus seguidores cuando, hace un par de meses, anunció que se divorcia de Josué Alvarado, con quien contrajó nupcias a fines de 2016. Es un secreto a voces que Michel le puso el cuerno a su esposo con Danilo Carrera, su compañero de la telenovela Hijas de la Luna. Cuando Josué se enteró de la infidelidad de su esposa, decidió dejarla, pero por el bien de su hijo Marcelo no reveló la razón del divorcio. Aunque Michel estaba loca por Danilo Carrera, su amor terminó y el joven actor decidió volver con su esposa, Ángela Rincón, de quien estaba separado mientras se grababa la telenovela Hijas de la Luna.